Música Muy buenas a todos gente, aquí NET Bienvenidos a un nuevo combate múltiple en Pokémon Rui Omega y Zafiro Alpha Donde hoy, de nuevo con mi compañero Blessure y nuestros Rain Teams Vamos a enfrentarnos contra Donovan y Mark Dos suscriptores que quisieron enfrentarse a nosotros y que lo hicieron muy bien Así que gente, que empiece el combate Mark y Donovan empiezan el combate con Mionstick y con Labras Mientras que mi compañero Blessure y yo vamos a empezar con Politoed y con Zundurus Un Pokémon muy potente y que va a aprovechar la llovizna de Politoed Que activa la lluvia muy, pero que muy bien al ser de tipo eléctrico Empieza a llover, la lluvia se va a prolongar durante 8 turnos Y Politoed, retiro a mi Politoed para sacar a Manectric E intentar debilitar pronto a ese Lapras que nos puede causar muchísimo dolor de cabeza Mionstick planta la pantalla de luz ayudando a todo su equipo Subiendo la defensa especial En 1,5 y Zundurus ataca con Poder Oculto de tipo Hielo Ya que pensábamos que Lapras sería retirado Zundurus pierde un poco de vida por la Vida Esfera Y Lapras ataca con Liofilización Un ataque muy potente de tipo Hielo que casi va a debilitar a nuestro Zundurus Pero lo que hace es congelarlo Aparte de bajarle mucho, los PS Mark ha tenido ahí muchísima suerte en congelar a Zundurus A ver cuándo tarda en descongelarse Y Manectric ataca con un ataque Trueno Para intentar tumbar al Lapras de nuestros rivales Con suerte lo paralizamos Ahora va a atacar más lento A ver si hay suerte de que se paralice en algún turno Zundurus es un bloque de hielo No puede atacar Y mi Austic me ataca a mi Manectric Con Psíquico me baja la mitad de la vida Y Lapras decide utilizar Liofilización contra mí Con suerte no me tumba Ahora es el turno de que ataque mi Manectric Que lo va a hacer con Trueno dirigido a ese Lapras Para intentar debilitarlo Ya que bajo la lluvia el Trueno no falla Lapras lo sigue aguantando Tiene muchísima defensa especial Ese Lapras para aguantar un Trueno de Manectric Zundurus sigue congelado Y mi Austic remata a mi Manectric Los pocos PS que le quedaban con un Psíquico Lapras por suerte se paraliza en este turno No va a atacar Algo de ventaja también tendríamos que tener nosotros Ya que Zundurus está congelado Y estoy atacando yo solo durante todo el combate Entra mi Swampert Y Mark retira a su Lapras Para meter a un nuevo Pokémon Que es Zundurus Otro Zundurus por parte de Mark De tipo eléctrico volador Así que mi ataque va a ser ineficaz Mega Swampert Mega Evoluciona Ahora es mi Mega Swampert Mi querido Mega Swampert Una de mis Mega Evoluciones favoritas Mi Austic planta El reflejo subiendo la defensa física También en un nivel a todo el equipo Tanto de Mark Como de Donovan Zundurus sigue congelado Y yo había hecho terremoto No afecta a ninguno de los dos Zundurus Pero sí a Mi Austic Aunque no le va a quitar mucha vida Ya que se acaba de subir La defensa física con el reflejo Ahora soy yo más rápido Uso Avalancha Voy a intentar hacer que retrocedan Tanto Zundurus como Mi Austic Pero ninguno de los dos lo va a hacer Zundurus ataca Con rayo al Zundurus de Blessur El Zundurus de Mark Debilita al Zundurus de Blessur Que no ha hecho nada en todo el combate Solamente Cosquillas a Lapras Entra Vertic por parte de Blessur Un Vertic que no está ni congelado Ni paralizado Así que va a poder atacar Zundurus ataca primero Primero ataca con Onda Trueno Así que se nos acaba La fiesta de la velocidad Vertic está paralizado Mi Austic también había hecho Onda Trueno Yo uso Avalancha Solamente le va a afectar a Mi Austic Ya que Zundurus ha evitado el ataque Vertic se paraliza Así que este turno no va a atacar Encima de que ahora se mueve Más lento se queda un turno sin atacar Entra Tiranitar Para intentar quitar la lluvia Con su habilidad La habilidad Chorro Arena de Tiranitar Se activa Se va la lluvia Y entra a jugar la arena Así que se va mi velocidad Y la velocidad de Vertic Aunque ya estaba paralizado Yo uso Avalancha Para tumbar al Zundurus de Mark Y quitarle muy poca vida Al Tiranitar de Donovan Vertic se vuelve a paralizar Otro turno más Que Blessur no va a atacar Y Mark saca a su Josei Que es un Gardevoir Una Gardevoir Shiny preciosa Y que con la habilidad El rastro copia El nado rápido De nuestros Pokémon Blessur retira A su Vertic Para sacar A su siguiente Pokémon Que va a ser Gengar Su querido Gengar Entra al campo de batalla Otro Pokémon Shiny La Gardevoirita Se activa Va a ser Mega Gardevoir Uno de los Pokémon Más bonitos que hay Al menos en mi opinión Y ahora que no es también Y que en el campo de batalla Gengar va a poder atacar Mega Gardevoir Se protege No se quiere comer Ningún golpe De Gengar Yo vuelvo a usar Terremoto Ya que no afecta a Gengar Gardevoir Está protegido Así que solamente va a afectar A Tiranitar Recordemos que tiene reflejo Y aún así Le ha quitado Bastante vida Tiranitar usa Avalancha Para intentar retroceder Algunos de nuestros Pokémon No es muy eficaz Contra mí Pero a Gengar le quita bastante vida Lo deja a la mitad Ambos Todos los Pokémon Se ven afectados Por la tormenta de arena Salvo Mega Swamper Y Tiranitar Que son de tipo tierra Y roca respectivamente Donovan retira A Tiranitar Del campo de batalla Y mete a Dragonite Pokémon de tipo dragón Bastante bueno Y bastante peligroso Si lo dejamos que se buste Gengar ataca con Bomba Lodo Súper eficaz Contra Mega Gardevoir Que de un Psicocarga Va a tumbar al Gengar De Blessure A Blessure solamente le queda Un Pokémon Es Verti Y está paralizado Yo ataco con Terremoto Como está Dragonite En el campo de batalla No vamos a tocarle Pero si A Gardevoir A Mega Gardevoir Que la debilitamos Conseguimos tumbar A un Pokémon De Mark Y a Mark Ya solamente le queda Un solo Pokémon Que es ese Peligroso La Pras Que aguanta bastante bien Y que ha congelado Al Zundurus De Blessure Blessure saca A Verti Que es también Su último Pokémon Tanto de Blessure Como a Mark Solamente le queda Un solo Pokémon Por parte de Mark Entra La Pras Que está paralizado Y a ver si ahora Con suerte Conseguimos que no ataque En algún turno Dragonite ataca Con Onda Igne A mi no me va a bajar Casi vida Pero a Verti Si le va a bajar La mitad De la vida Yo ataco Con Puño Y en un ataque Super potente Dirigido Contra ese Dragonite Que con la habilidad Compensación No le voy a quitar Mucha vida Pero estoy contento Con lo que le he quitado Que no es poco La Pras usa Canto Mortal Así que ahora Todos los Pokémon Que hay en el campo De batalla Que hayan escuchado El canto De La Pras Van a caer Debilitados En tan solamente Tres turnos Tanto La Pras Como Verti Son los últimos Pokémon De Mark Y de Blessure Así que no van a tener Más Pokémon Pero yo puedo salvar A mi Mega Swamper Y Donovan Aún puede salvar A su Dragonite La Pras recupera Un poco de vida Con restos Y el canto De La Pras Se reduce A tan solamente Dos turnos Y solamente Quedan dos turnos De vida Así que La Pras Va a caer Debilitado Yo retiro A mi Swamper Para intentar Salvarlo Y ahora que no está Tiranitar Meto a Politoed Para que vuelva La Lluvia Se activa la habilidad Llovizna Vuelve la Lluvia Al campo De batalla Se vuelve a activar La habilidad De Verti Aunque está paralizado Dragonite usa Respiro Va a recuperarse Bastante Sub PS Se lo recupera Enteros Y Verti Ataca con Chuzos Ataque de tipo hielo Que afecta A Dragonite Por 4 Y además recibe Stab por parte De Verti Que es de tipo hielo Es súper eficaz Además Golpe crítico Y tumba A Dragonite Tan solamente Un turno Lapras usa Liofilización Va dirigida Hacia mi A ver cuánto me quita La verdad es que lo aguanto Bastante bien Mi Politoed aguanta Muy pero que muy bien Se activa el objeto Restos de Lapras Curándole un poco El canto mortal Sigue avanzando Tan solamente queda Un turno Se va el reflejo De Miaustic Y Miaustic Vuelve de nuevo Al campo de batalla Vuelve a meter El reflejo Se vuelve a subir La defensa física De todo el equipo En 1,5 Y yo ataco Con Skaldar Que es muy potente Que recibe Stab Potencia por la Ubi Va dirigido hacia Miaustic Que casi lo debilita Y Verti Con un chuzos Va a tumbar A rematar Al Miaustic De Donovan Tan solamente le queda Lapras A Mark Lapras Que está paralizado Que no se puede Mover Que recupera un poco De vida Con restos Y la cuenta Atrás del canto mortal Sigue avanzando Tanto Verti Como Lapras Ya no le quedan más turnos Y van a caer Al final de este turno Entra Tiranitar Activa Su habilidad Chorro Arena La habilidad entra en juego Y quita la Llovizna De Politoed Yo ataco Con Skaldar Va dirigido Hacia ese Tiranitar Que tiene la defensa especial Subida por culpa De la arena Pero consigo quemarlo A la primera Así que ahora tiene Menos ataque físico Lo cual Se agradece Que ese avalancha No le vaya a quitar Tanta vida A Verti Que Verti pueda Soportarlo Para meter Un chuzos Que va dirigido Hacia Tiranitar Que va a quitarle Muchísima vida Tanta Como para poder Rematarlo Y acerca a nuestro Rival Mark Tan solamente Le quede Lapras Que está paralizado Así que por fin La suerte se pone A nuestro favor Lapras no ataca En este turno La tormenta de arena Zalandea A Verti También Zalandea A Lapras Que recupera Un poquito Con restos Pero recordemos Que el canto mortal Había llegado A cero Que a nuestros rivales Ya no le quedan Más Pokémon Entonces Verti Se debilita Lapras También se va A debilitar Y como a nuestros rivales No le quedan Más Pokémon Mi compañero Blessure Y yo Nos llevamos La victoria Vaya pedazo De combate Contra Mark Y contra Donovan Que lo han hecho Muy pero que muy bien Aunque la Haxa Ha estado presente En todo el combate Primero de parte De nuestros rivales Y al final De nuestra parte Al final pudimos Llevarnos la victoria Aunque no fue nada fácil Gente Seguiré trayendo Más combates De este estilo Mientras que vea Que os van gustando Que la verdad es que por ahora Estoy dándole muchísimo apoyo A los combates múltiples Yo me alegro un montón A pesar de no tener capturadora La verdad es que Intento grabarlo Como medio puedo Y la verdad es que Lo estáis aceptando Bastante bien Así que gente Si te vio también Os ha gustado Podéis darle a like Comentar que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!